en este vídeo vamos a ver la televisión y mi gente vamos a ver acá el suba tv y también vamos a completar esta misión también ya que no suelta de quédate quieto durante 35 segundos en una ronda esto también vamos a completar el delis y si no que si no lo voy a completar creo aunque aunque le tengo a bajas copas no sea no sé si hacerlo mi gente bueno lo tengo de bajas copas pero ojalá que mate mi gente bueno mi gente este cómo se llama este vamos a este primero vamos a ver el suba tv ya mi gente voy a tomar una foto a ver para la miniatura y bueno mi gente este este primero vamos a ver el suba tv vemos los anuncios y de ahí al último hacemos estas dos misiones ya como este vídeo de del suba tv es corto este ya le agregamos un poco más de extra para mi gente y completando estas dos misiones ya porque si estas dos misiones también nos sirven para para algunos eventos que mi gente a ver si nos dan recompensas aunque este no sé calcular cuánto me van a dar pero ahí vemos mi gente ya primero vamos con el suba tv bueno mi gente a ver vamos con el primerito el primer anuncio let's go comenzamos ahí con con bulla lo vamos a hacer mi gente te invito a un duelo vuelo hay voz un volumen para que escuchen a ver para que estudien mire seminarios mi gente siguiente a ver perfecto nos dan tres gemas ya saben mi gente son seis gemas 104 monedas un objeto de bronce y un contenedor de bronce bueno mi gente siguiente anuncio vamos a ver de qué juego es este a ver cuánto tengo que recargar no quieres jugar a este juego bueno cada vez que subes de nivel tendrás que ver cinco anuncios cinco anuncios lo que estamos viendo nosotros mi gente cinco anuncios este que juego es este? me olvide ya ya lo hemos visto varias veces este anuncio bueno mi gente siguiente ya perfecto 104 monedas vamos mi gente el siguiente es el objeto de bronce bueno mi gente le damos let's go un gol a ver este a ver este esta disparando a las pezuñas uyy mejora el arma por dos wooo un, blito, un, bl.... blito, blito, blito blito, blito, blito blito, blito, blito y no tienen cierto arma, no tienen ningún tipo de arma blito, 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 blito y no tienen ningún tipo de zombie Listo ya, siguiente, vamos cortando videos, ya perfecto, siguiente recompensa, a ver que me dan, ah desfibrilador pa fe, esa tontería, bueno mi gente ya, siguiente recompensa mi gente, 3 gemas, let's go, a ver que anuncio es este, ah, ustedes están entrando, ahí está construyendo aquí, dice, quité un suyo, bueno, 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 mi gente, mi tuvelo, a ver, a ver, a ver, vamos a ver la colaza, si no la mueves, este, dime, mira, ahí está la X, acá sin tengo que darme cuenta, porque alguna veces no da, listo mi gente, vamos con el último, el último anuncio, la última recompensa, aquí el contenedor de bronce, es un buen premio diario, dice, hasta puede tener un objeto adentro, bueno mi gente, último anuncio, let's go, ay, este es, que juego es este, parece archero, parece, y a ver, le mataron monstruos nomás, ok, yo te invito a un duelo, duelo, victory, como se llama, top throws, juega ahora, uy mi gente, ahí, descárganlo mi gente, jueguenlo, ya bueno mi gente, let's go, última recompensa, el contenedor de bronce, a ver que nos sale, bueno, que es tontería nomás, ya, ya, perfecto, ya, puntos para la rata, lowi, ya, 222 monedas, y, y, yo, bueno, bueno, objeto aso, me dan, tres referentes de fuego para Betsy, el último personaje que nos ha tocado, y cuatro de fibrador, y, bueno mi gente, ya, vamos a hacer las misiones, ya, mi gente, vamos a hacer las misiones que nos faltan, a ver, este, como se llama, este, tenemos que matar a dos veces con Lizzie, ya, vamos a ponernos a Lizzie, ya, vamos a hacer esas misiones, ya, a ver, donde está, ya, este son, ya tenemos que matar a dos personajes con Lizzie, y quedarnos quietos durante 35 segundos en una ronda, ya, a ver, donde me voy, tío, ya, este, no, no sé, este, este, lo haremos acá nomás, o luego en combate a muerte, no, 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 acá mejor lo hago, mira, voy a matar a dos personajes, no, primero creo que voy a matar, y de ahí me quedo, de ahí me quedo fecape, porque, porque, este, si no, este, si, este, como se llama, este, si, si no me voy a demorar, y van a quedar más personas, menos personas, y voy a ganar más copas, no, morimos, y no, hacemos las misiones, y nos dejamos matar, ya, perfecto, ah, no, no, le dije, este, dije que iba a matar, ¿dónde estoy yendo?, no, 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 espera, vamos, ay, tío, de verdad que con Lizzie no soy tan bueno, aso, tío, mi, mi, un nivel 5, no, no, no lo hemos matado, tío, bien muerto, ya, perfecto, no, no lo llevamos, no lo llevamos, no, ¿dónde está?, aso, tío, de verdad que Lizzie es un personaje feo para, feo para jugar a, aso, tío, es un frío para matarlo, ya, bueno, mi gente, vamos a suicidarnos, ya, a suicidarnos, vamos a quedarnos 35 segundos quietos, tenemos que quedarnos quietos, uy, me olvidé de hacerle volumen, a ver, son 35 segundos, uy, verdad, se lo hubiera contado, no he contado, mi gente, no sé, vamos a tener que quedarnos un buen tiempo, porque ya aquí quiero hacer las dos misiones en una, a ver, uy, ya ves, ya me están dando 6 trofeos, hemos hecho ya, las dos kills, aso, mira, cada personaje que muera, nos va a ir, nos va a ir aumentando copas, quedan 16, ya, nada, todavía no, no sé, ya, que, ya, que, creo que ya, ya, a ver, ahí viene la zona, ya, nos mataremos por la zona, porque mira, ya, ya me van a, ya me, ya me están dando ya 11 trofeos, ya, ya no, que nos mate la zona, pues, mi gente, entonces, ya listo, listo, vamos, zona, mátame, mátame de una vez, ya, ya, ya hemos hecho la misión, mi gente, las dos hemos hecho, nos vamos a matar, qué su sonido, ya, listo, mi gente, ya, ya hemos hecho las dos misiones, ya, perfecto, dos misiones en una, mi gente, nada mal, nada mal, ya hemos visto el Suba TV, hemos hecho todo, todo, mi gente, uy, otro contenedor que nos llevamos, mi gente, wow, bueno, ya me dan 18, ya, 18 trofeos, cosa que no quiero, y ahí está, mi gente, listo, lo completamos, perfecto, dos, dos misiones en uno, a ver si hemos hecho eventos, a ver, voy a ver si hemos hecho eventos, ya, te invito un duelo, vuelo, uy, parque volcánico, uy, que, ahí vamos a perder copas de paso, ya, mi gente, a su tío, no, no estoy jugando, ya, bueno, un ratito voy a perder copas con bugia, mi gente, para que aprendan, vamos a perder copas, a ver el tiempo que queda de parque volcánico, a ver, le damos, mi gente, porque me están que me invitan, le damos, le damos, le damos, le damos, vamos a perder un par de copas con bugia, mi gente, ya que este video queda chico, te invito un duelo, vuelo, te invito un duelo, te invito un duelo, te invito un duelo, que te acaso, nadie es mejor que tú, ya ven, que no mate, que no mate, mi gente, así hay que sincerarlo, mi gente, así, hay que perder copas, mi gente, así es como yo hago el camino de patas, mi gente, perdiendo copas, y así me tocan gente de menos nivel, y así la paso más rápido, porque ya, el camino de patas ya lo hemos hecho ayer, mi gente, ya lo hemos hecho ayer, lo pueden ver en el canal, ya está todo, los he subido con consejos, los he subido con tips, con guía, todo, para que lo hagan, lo hemos hecho solo nomás, no he necesitado ayuda de nadie, todo lo hemos hecho solo, mi gente, obviamente, como le digo, tiene requisitos bajar de copas, ponerse buenos objetos, y hacerlo con un buen personaje que tengas, un personaje que se te dé bien, un personaje que haga kills, esas cosas, porque también hay eventos, misiones, hay que hacer, hay que ganar, hay que hacer kills, esas cosas, y bueno, ahí tienen el video en el canal, para que lo vean, si son nuevos, ahí, suscríbanse, para que estén altando, mi gente, cada camino de patas, que de patas que salga, ahí voy a, yo, siempre voy a dar consejos, siempre, porque al día, se puede suscribir nuevos, y tal vez no habrán visto otros videos, o no, y eso, mi gente, a ver, hasta que termine el mod, mi gente, ya de ahí, acabo con el video, ya, seguimos, perfecto, menos nueve trofeos, como digo, los trofeos no interesan, mi gente, hasta en esos videos, también les explico, para hacer estos eventos, para que hagan todo eso, todo lo que yo hago, para que les vaya, como yo estoy, olvídense de los trofeos, porque yo, este, como se llama, yo pierdo bastantes copas, mi gente, a mí no me interesan las copas, no pasa nada, en las copas, en los videos, en los videos, perfecto, menos nueve trofeazos, si seguimos, mi gente, seguimos, uy, ojalá que no haya cambiado, de modo todavía, no te quedan, poca luz, nadie, como tú, como tú, nadie, como tú, ah no, ya cambió, mi gente, este es el estándar, ya, ya cambió, porque alguna vez, no te avisa, tienes que darte cuenta, bueno, es el estándar, porque me quitas ahí, el estándar, te quitas ahí, y bueno, mi gente, ya, este, me voy despidiendo, mi gente, ya, este, como se llama, si les gustó este video, acá, con el Suba TV, las misiones extras, y como se llama, y las pérdidas, y las tilteadas, acá, las pérdidas de trofeo, a propósito, les pediría que dejen su like, mi gente, para que me apoyen, pero ahí está, un saludo, Han Trax, Coco, y bueno, este no sé si está en el clan, ah no, 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 no está en el clan, y bueno, mi gente, este, si les gustó, mi gente, dejen su like, y suscríbanse, por favor, ya estamos cerca de los mil suscriptores, mi gente, ahorita tenemos, te invito un nuevo, nuevo, te invito un nuevo, tenemos 825 suscriptores, mi gente, ahorita, nos faltan para llegar a los mil suscriptores, 175, mi gente, 175 suscriptores, y llegamos a los mil suscriptores, mi gente, objetivo de YouTube, y bueno, mi gente, si les gustó, mi gente, si les gustó el video, mi gente, dejen su like, por favor, para que me apoyen, suscríbanse, para que me apoyen también, y bueno, mi gente, me despido, Daniel se despide, mi gente, un saludo a todos, nos vemos, bye bye, chau, 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 chau,